Es importante decir que esta es una reunión que solicitamos el 4 de julio. Después que nos reunimos con la Ministra de Trabajo, fuimos a la Presidencia a entregar una nota. Nota que pedía una cita al Presidente. Hemos sido citados hoy a las 9 de la mañana. Hemos estado reunidos con el Presidente, la Ministra de Trabajo, el Ministro de la Presidencia, el Gerente del Banco Nacional y el Ministro de Seguridad Pública. Ahí nosotros hemos pasado a explicar la ilegalidad, la arbitrariedad y el acto delincuencial que se cometió desde la propia Presidencia de la República en la administración del señor Cortizo Carrizo y Carrillo. Melillo, perdón. Melillo. Señor Melillo. Y además, hemos planteado, como en efecto es, que los recursos de Suntra son legítimos. Frente a esa conversación, se ha planteado, el Presidente ha planteado, al Gerente del Banco Nacional, que se van a abrir las cuentas. Es decir, que ahí vamos a poder bancarizar los recursos de Suntra que en estos momentos no se han podido bancarizar. Estamos hablando de los cheques que desde el mes de noviembre hasta la fecha no han podido ser depositados en ninguna de las cuentas de Suntra en los bancos y también los recursos que en la caja de ahorro se tienen cuando se cerró. ¿Qué muestra esto? Muestra claramente que esa decisión tomada por el señor Cortizo, por el señor Carrizo, me refiero al vicepresidente, ex vicepresidente, y a Melillo, fue una decisión, como he dicho, delincuencial. En función de que, en efecto, no hay una sola prueba que muestre que Suntra ha tenido ningún tipo de vínculo ilegal. La Junta Directiva de Suntra ha decidido que, en efecto, se bancarice sus recursos, salir al mercado también a ver cómo se diversifican los mismos, porque, obviamente, nosotros no podemos volver a cometer el error que políticamente alguien apaga el interruptor y quedamos sin los recursos legales que poseemos. Por un lado, por otro lado, es importante decirle a los trabajadores de la construcción y a la comunidad que esta situación que Suntra ha resistido por más de ocho meses que se han cumplido, de noviembre a esta fecha, implica que se utilizó el sistema bancario para perseguir políticamente a Suntra. Esto no lo hizo ni la dictadura militar en su momento. Y como el país conoce, hay narcotraficantes, corruptos, delincuentes, condenados, y que la plata la tienen en el sistema bancario panameño. Nosotros hemos sido muy explícitos en explicarle esto al presidente, citando ejemplos concretos que el país conoce, Odebrecht, BlueTaple, Financial Pacific, entre otros casos de los más sonados en los que está bancarizada esa plata. El caso Rayo Montaño, por ejemplo, un connotado narcotraficante, Castrellón Henao, toda esa plata está en la banca. De eso hay pruebas suficientes que el país conoce y los medios también. Así que esto es lo que ha ocurrido. Una vez salimos de la presidencia, convocamos de manera urgente a la Junta Directiva y hemos decidido empezar a bancarizar nuestros recursos. El día de mañana iremos a hacer los depósitos de los cheques que están aquí en manos nuestras, de manera tal de que se depositen y se seguirán haciendo los trámites para recuperar los recursos nuestros que están en la caja de ahorro. Fíjense, nosotros teníamos una cuenta en el Banco Nacional con anterioridad. Lo que pasa es que la cuenta la habían limitado a que se le depositara recursos. Entonces lo que se ha planteado es que se reciban los recursos allí. El presidente así lo ha indicado y así pues se va a realizar a través de la ejecución del gerente del Banco Nacional. Nosotros tenemos cuenta en otros bancos, tres bancos más privados, cuatro, que también estaban en la misma posición de no recibir recursos. Esperamos que con esto en realidad se levante esa acción politiquera adoptada por el gobierno de Cortizo y Carrizo y la actitud de Melillo que fueron los que generaron este problema y que llegue a la normalidad y ver que otras entidades bancarias están en disposición de poder hacer negocio con Suntra en ese sentido. Bueno, fíjese, el tema de las protestas como usted lo ha indicado no se trata de un tema de un hobby, un deporte o protesta por gusto. Si este problema se normaliza como en efecto debe ser desde el punto de vista legal, nosotros no tenemos por qué estar en las calles demandando que se abran nuestras cuentas porque en efecto si se abren como se ha conversado en la mañana de hoy no tenemos una razón para estar en las calles. Entonces, en consecuencia, naturalmente no tendríamos que protestar por esa situación que se generó y que el país conoce que se generó hace más de ocho meses. Así que de eso es de lo que se trata. Yo creo que el pueblo panameño tiene derecho a la legítima protesta, lo hace porque no hay agua, porque la escuela no sirve, porque centro de salud, por la medicina, por los caminos. Cuando hay problemas como la venta de la patria como ocurrió el año pasado, por ejemplo, en octubre y noviembre con el contrato minero o el año antepasado el año pasado, el 2022, por el alto costo de la vida, etc. El pueblo tiene derecho a protestar. No solo en Panamá, ojo, lo hace en Estados Unidos, lo hace en Europa, lo hace en Asia, en África, pues los pueblos tienen derecho a protestar cuando están insatisfechas a sus demandas y en efecto, ese es el derecho que tiene el pueblo panameño. Siempre las protestas tienen una causa y si esa causa no existe, pues no existirá la protesta. Yo creo que de eso es de lo que se trata. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Fereando! ¡Fereando! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria se defiende! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria se defiende! ¡Esta patria no se vende! ¡Esta patria no se vende!